Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy buenas, 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 buenos días O buenas tardes, o buenas noches, o buenas madrugadas Depende la hora que te conectes, que se conecten Les saludo con mucho gusto en este en vivo Quiero acostumbrarme a hacer en vivos más a menudo, más seguido Creo que es una buena opción para estar en contacto Para platicar, para intercambiar ideas, para contestarles preguntas Y el día de hoy voy a leer algunos comentarios A contestar algunas preguntas Y todo el tiempo estoy recibiendo muchos mensajes Primeramente permítanme saludarles, termino de saludarles Gracias a los que se vayan conectando Ya que son las 7.35 aquí de la tarde, noche Ya muchos ya llegaron de su trabajo Ya seguramente van a llegar a descansar a su casa Después de haber trabajado todo el día Y pues qué mejor que reunirnos a platicar A lo mejor ahí te estás tomando tu cafecito, tu cervecita, no sé Estás descansando en tu casita a gusto A lo mejor vienes de regreso manejando Y más si vives en las ciudades donde se amontona ya el tráfico Porque en todas las ciudades hay un trafical Hijo de su madre Que ya no puedes manejar en ningún lado Es increíble Fíjense que cuando yo vivía en Guadalajara mi infancia La calle se nos hacía ancha para jugar allá afuera de la casa Jugábamos fútbol, jugábamos béisbol Jugábamos a los quemados, a la tú la traes A las escondidas Corríamos como locos y no pasaba ni un carro Bueno eran Eran contadas las personas que tenían carro en aquel tiempo Este Y si acaso Los que tenían, tenían un carro por familia Y generalmente los carros estaban en la cochera Entonces nos quedaba toda la calle libre para jugar Recuerdo que jugábamos hasta Changai Y yo no sé si ustedes se acuerdan de ese juego del Changai De esos de los palitos que los aventabas para arriba Y lo tenía que cachar el otro O le pegabas así al palo y lo aventabas por allá Pues en la cuadra jugábamos todo eso Y este Y la calle se nos hacía grande O sea Y hace Que será como unos Tres años Entre dos, de dos a tres años Regresé a Antes de la pandemia, perdón Antes de la pandemia Cuando estaba en Guadalajara Fui a darle una vuelta A mi barrio No, no manches Ya no puedes ni caminar Ya no cabes Ya no caben dos carros Porque este Pues antes era Era No, no, no miento Era de un solo sentido Pero ya no caben los carros O sea Las cocheras llenas Y aparte afuera Por las dos aceras Afuera de las casas Todo retacado de carros Retacada toda la cuadra de carros Es increíble Vieran como me dio tristeza Como me Me dio este Ay, Dios mío No puede ser Como cambia la vida Me encontré A una A la A la Señora Doña Este Cecilia Creo que se llama La vecina Bueno Bueno No recuerdo bien Su nombre Ahorita Pero este Llegué y la La saludé La misma Que vivía Cuando éramos dos niños Ahí La misma vecina Y don Jorge Su esposo Y Y este Ahí platiqué Un ratito Con ellos Ya Pues ya Los años Si a mí Ya se me vinieron Encima Imagínate Pero pues es parte De la vida ¿Verdad? Vemos este Ya pasaron Muchos años Ya pasaron Casi Cincuenta Años Entonces Este Pues no Ya no es lo mismo Pero bueno Me desvía del tema Ustedes disculpen Es que de repente Llega la nostalgia De los recuerdos Y es Es bonito Recordar ¿No? Es como también Nos gusta mucho La música De la nostalgia Déjenme revisar Si ya se conectó A alguien Y este Y si ya se conectaron Pues para saludarlos Porque me gusta Saludarlos Me gusta Este Saber Quien está conectado Y a quien saludo Para Este Pues para estar En contacto Con ustedes Y saber bien Quien Quien está conectado Déjenme abro El YouTube Pero mientras Pueden enviar Sus saludos Pueden Este Pueden Eh Decirme De donde Se conectan De donde Escriben A ver A ver No me estoy Viendo en vivo Por alguna razón Díganme si me estoy Viendo Porque según yo Aquí estoy Estoy en vivo Pero aquí En la aplicación De YouTube Que raro Que no me veo No me veo En vivo ¿Por qué no me veo En vivo Algo Me están haciendo Chanchulla O qué No se me Desesperen Porque de repente Se conectan Los desesperados Los de cristal Que de todo Se ofenden Y de todo Hacen Este Y de todo Hacen Un drama Si les ha tocado Esa gente Dramática Que todo Les molesta No sé Si les platiqué Que esté A ver Espérenme tantito A ver Espérenme tantito A ver A ver Alguien Coméntenme algo Porque no me veo No me veo Si estoy saliendo O no estoy saliendo Generalmente Me aparece Aquí Cuando Cuando estoy Cuando estoy En línea Me aparece Mija ¿Puedes Checar en Youtube Si estoy saliendo? Por favor Porque no me veo Si es que Siempre me sale Generalmente Si estoy Ah ya 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 perdónenme Ahora si Perdónenme Por favor Ya me encontré Que loco Ahora si Ya Ya me encontré Bueno Déjenme saludar Ahora si Perdónenme Por los tres minutos Que les hice Perder el tiempo David López Dice Saludos Carlos Rivera Siempre el primero De Charlie Van Buenas noches Señor Pedro Desde Richmond Virginia Saludos Hoy andas bien lejos Fíjense Que saben Hoy me mandaron Un video De Pensilvania 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 Sí De De Unos platillos voladores Que andaban volando Allá Este En vivo Me mandaron el video Hoy a mediodía Eran Eran varios Eran varios Este Objetos Bien raros Eran como unos platos Muy planitos Así Y este Y volaban así Bien raro Impresionante Desde Las Vegas José Sarabia Yo vi un platillo volador Hace 20 27 años En Guadalajara A mí no me lo han platicado Yo lo vi Yo puedo decir Que si existen Porque lo vi Y lo vi Lo bastante cerca Para darme cuenta Que era un Un ovni Si era Y no andaba Ni me había tomado nada Ni me había metido nada Yo lo vi Y yo si creo Porque yo ya Fui testigo De ver un platillo volador Y este Saludos Desde San Luis de Colorado José Luis Raya Saludos Desde El Salvador Juan Díaz Buenas noches Saludos Desde Taxco Guerrero Corazón Grupero Saludos y bendiciones Mi hermano Efectivamente Apenas llegando Del jale Que bueno A descansar José Flores Saludos Maestro Íñigue Saludos Desde Chicago Illinois Pedro Morales Como estamos Saludos Desde Perris California Salvador Zambrano Saludos Desde Chicago Mario César Desde Ontario California Eduardo Calandreni Me encanta Cuando platica Como era Guadalajara Cuando usted nació Yo conocí Esa ciudad En el 2001 Hace 22 años Eduardo Raúl Camarena Buenas noches Buenas noches Maestros Saludos Cordiales Desde León Guanajuato Saludos Raúl Pedro Morales Más bien En lugar de carros Eran dinosaurios Yo jugaba Con algunos de ellos Todo era más libre Limpio Y más a toda M ¿A poco no? Sí La verdad Sí Gerardo Olvera Dice Buenas noches Pedro Tu opinión Sobre Adolfo Ángel Como músico Tecladista Y compositor Saludos Desde Atlanta Georgia Mira Gerardo Este Mi opinión Sobre Adolfo Ángel Como músico Bueno Pues es Como músico Me estás preguntando Como músico Es un músico Regular Como músico Como tecladista Bueno pues Este creo que sería La misma opinión Es un tecladista Regular Como compositor Creo que Le supo dar a la gente Lo que la gente Quería escuchar Hay canciones Este Bonitas Canciones comerciales Canciones con contenido Este Creo que Lo supo hacer Bastante bien Adolfo Creo que es un tipo Muy astuto Fue muy astuto Para lograr Posicionar A los temerarios A donde los llevó Yo creo que El tiempo que les tocó O sea La época que les tocó La mentalidad De Adolfo Que fue un tipo Muy sagaz Muy aventado Y es que Fíjate que Como dice la frase El mundo es de los aventados El mundo es de los valientes De los que se atreven Y este compa Creyó en su proyecto Y no solamente Creyó en su proyecto Le invirtió A su proyecto Según tengo entendido Los temerarios No los tocaba Nadie en la radio Entonces este cuate Dijo Pues si no me quieren tocar Pues yo voy a comprar Tiempo en las Radiodifusoras Y voy a tocarme Yo mi música Entonces se empezó A comprar Creo que Bloques de tiempo No sé si de media hora O de una hora Y la hora de los temerarios Y él empezó a meter A pagar Para tocar su música Comprando bloques de radio Y eso a mí me parece Una idea Tremendamente O sea Fíjate que aventado Porque la radio Costaba una lana No es cualquier cosa Y le metió Y le funcionó No sé si él sabía Lo que estaba haciendo No sé que tanta seguridad Tenía Adolfo De lo que estaba haciendo Pero Él aventó la bola Y la gente la cachó Y se fueron en grande Y lo que les he dicho Es estar en el tiempo correcto En el lugar correcto A la hora correcta Para que las cosas Se den Y sobre todo Que supieron invertir Muy bien Al principio Su dinero era Para el equipo Para el equipo Para las luces Para el escenario Para los Este Tecnología O sea Los temerarios Soy el primer grupo Que yo vi con rayo láser En el escenario Y era impresionante Ver esas Cosas novedosas El audio Este Las luces Todo eso era impresionante Yo con los Freddy's Me acuerdo que Arturo era enemigo De los focos Y de las luces Y del humo Arturo no quería Nada de eso Él era Totalmente escéptico De esas cosas No Que él decía No la gente viene A oírnos cantar La gente no viene A ver un show De luces Pero estaba Pero no La gente si Si quería ver Un espectáculo Más Este Y nosotros Con los Freddy's Comenzamos Con unas luces Muy raquíticas Muy pobrecitas Porque Este Porque aquellos grupos Los temerarios Los buquis Bronco Entonces le metían Un lanonón A sus equipos Y pues a veces Este Ya cuando los Freddy's Se animaron a invertir Y que ya compraron Las luces inteligentes Y le metieron más Ya nos veíamos más Más este Del nivel Pero definitivamente Adolfo Este Muy inteligente La verdad Muy inteligente Dice Miguel Rodríguez Aunque no tengo teclado Me gusta mucho Yamaha DX7 Y Roland D50 Y Corga M1 Y T3 Ah Y el T3 Me imagino De Cor Pues te gustan Los buenos teclados No Fíjate que yo ahorita Ya no me compraría Un DX7 No me compraría Un D50 No me compraría Un M1 Te voy a decir Por qué Porque están Muy sobrevaluados O sea Uno de los teclados Que menos me gusta Es el M1 Es el que menos O de los que menos Me gustan Para mí el M1 No tiene Más que Los sonidos Que se hicieron famosos Los saxofones Los coros El cototrem Este El piano Ni me gusta Yo no sé Cómo se hizo tan popular Ese piano Entre los cumbieros A mí se me hace Muy feo Ese piano Pero Te digo Va en gustos Pero yo no me compraría Hoy tengo Tengo el M1 Tengo el D50 En programa En la computadora Tengo El Dx7 En la computadora Entonces tengo Todos esos sonidos Este Y no tengo Que cargar Teclados Tan pesados No me hablen Ahorita Mira me están Marcando Ahorita no puedo Contestar Les contesto Más tardecito Pero te felicito Te gustan Los buenos Teclados Dice Calandrelli Lo que a mí me gustó Mucho Cuando conocí Guadalajara Fueron unos tacos Que hacen como carne Para tamales Bien sabrosos No sé a cuáles tacos Te refieres Fíjense En Guadalajara Mi papá siempre Nos llevaba a comer tacos Ahí en la calza de independencia En la taquería La Guadalupana La Guadalupana Está por ahí Por la calza de independencia A una cuadra Del hotel De los reyes No recuerdo Cual calle cruza Pero Ahí venden Mi papá decía Vamos a los tacos Del tepache Porque Es una taquería Que es muy popular Allá afuera La taquería Casi en la banqueta Ponían un barrilote De tepache Este No, no Pero Riquísimo No es el clásico Tepache Que te sabe Fermentado Y medio Así Este El sabor Medio feo No, no, no Ese tepache Yo creo que era Más comercial Y muy Muy sabroso Muy refrescante Y dulcecito Muy Yo me aventaba Dos tarros De tepache Y estaba yo chiquillo Mi papá nos llevaba A comer a los tacos De cabeza Los tacos de lengua Los tacos de carnaza Este Y lo más Lo sabroso De la guadalupana Era la salsita verde Es una salsita verde Que hacen así Con No sé Que receta La hacen Pero Recuerdo que A mi mamá Pedía Este Pedía Entre tres Y cuatro tacos Porque eran chiquitos A mi me dejaban Nomás pedir Dos tacos Mi papá se aventaba Cuatro Mi mamá creo que tres Y yo me aventaba Dos Pero Lo que a mi me gustaba Mucho eran Las tortillas Que dejaba mi mamá Porque mi mamá Se comía la mala Tortilla del taco Te los daban Con dos tortillas Entonces ella dejaba La tortilla de abajo Y dejaba Sus tres tortillas Entonces yo me Jambaba mis dos Taquitos De cabeza Siempre me encantó Los tacos de cabeza Y yo me comía Las tres tortillas De mi mamá Pero a las tortillas De mi mamá Nomás les ponía De la salsita verde No, no, no Era lo más rico Que podía Mira se me está Haciendo agua En la boca Y con ese tepache Pues hasta el día De hoy Y fíjense que En esa taquería De la Guadalupana Ya les platiqué Por ahí en algún video De los viejos Una vez fuimos A cenar tacos ahí Y estábamos comiendo En una de las mesas Que por cierto Me daba pavor Ir al baño De esa taquería Porque había que entrar Por así Por atrás Había que meterse A un pasillito Muy estrecho Y muy oscuro Y el baño Estaba hasta el fondo Y tenías que caminar Como unos diez pasos Y me daba pavor Parecía como Que estaba entrando A la casa del terror Miren A veces me aguantaba De no ir Pero ya cuando Me animaba Que eran muchas las ganas Pues iba Pero si Con pa Yo nomás en cuanto Así me salía corriendo Porque sentía como Que me iba a salir Ahí la bruja Y una vez Estábamos cenando ahí Y me dice A mi papá Mira ya viste Quien está ahí Estaba yo chiquillo Este Y volteo Volteo Y pues conocí Inmediatamente Arturo Cisneros Porque O sea eran Los Freddy's Eran muy famosos Y los discos De los Freddy's Y todo Pues en la casa Los teníamos Y yo los conocía Muy bien Y el mismo Arturo Cisneros Estaba comiendo tacos Pero en la banqueta Porque la guadalupana La taquería Tenían la carreta En la pura entrada De la taquería Que te quedaba Al ras de la banqueta Y si te querías meter Pues era En aquel tiempo Eran poquitas mesas Eran como unas Tres o cuatro mesas Porque Eran aquellos años Cuando no habían Crecido la taquería Entonces Y ahí estaba el Arturo Comiéndose sus tacos En la banqueta Él solo Este Recuerdo que Traía unos pantalones De mezclilla Remangados Cuando se usaba Que se remangaban Este De abajo Que daba la bastilla Hacia afuera Y se veía Lo claro de la Mezclilla por fuera Que se supone Que así se usaba En aquellos años Con sus tenis Estos clásicos Tenis azules Nike Que los usó Por muchísisísimos años Nomás se le gustaba Usar de esos Y su camiseta blanca Tipo Pedro Infante Así Este Así andaba Arturo Siempre Entonces Este No pues Estábamos bien Apantallados Porque ahí estaba Arturo de los tres Comiendo tacos No No le arrimamos Ni nada Este Generalmente Arturo siempre Traía cara De pocos amigos Y daba miedo Arrimársele Pero Fue impresionante Para mí verlo Comiendo sus tacos Porque les repito Pues era el grupo Más admirado Por nosotros En aquella época Pero muy bonitos recuerdos Todavía la taquería La Guadalupana Existe Si estás en Guadalajara Búscala Yo sé que Todavía hacen Es una taquería De familia O sea Los Los chamacos Que le ayudaban Al papá En aquel entonces Ahorita son los Encargados De la taquería Y Este Y los tacos Saben igual Y la carreta Está donde mismo El barril De tepache Ahí está Y cada que Si estoy en Guadalajara Yo no pierdo oportunidad De irme a A echar mis tacos De lengua De cabeza Y este Pero ya ahora Ya me como Cinco o seis tacos Y dos tarros De tepache Que viva Mi guanatos Dice Carlos Rivas Saludos desde Hawaiian Garden Saludos Carlos Alejandro Espinosa Saludos desde Colima Raúl Camarena Si lo veo Saludos desde Oregon Dice Iván Salomón Héctor Ramírez Saludos amigo Pedro Desde Morelia Michoacán Saludos hasta Morelia Una de las ciudades Donde yo en algún momento Sentí el deseo De irme a vivir a Morelia Cuando yo andaba En mis Diecisiete Dieciocho Este Yo soñaba Con Morelia era muy bonito Muy bonito Hace mucho Hace mucho que no voy Pero creo que ha cambiado Bastante Y sobre todo Pues hoy con la Situación de la inseguridad Creo que ya no Pues ya no es lo mismo Creo A lo mejor me equivoco Pero muy hermoso Muy hermoso Morelia Yo tocaba en Morelia Precisamente En un restaurante Que se llamaba La Guacana Cuando yo anduve Acompañando artistas Y cantantes Y solistas Yo andaba en el piano Eran mis pininos Y me fui a A tocar al restaurante La Guacana Perdón Por una temporada Una temporada Como de Estuve como unos dos meses Viviendo en Morelia Yo feliz Feliz en Morelia Me gusta mucho el clima Lo tranquilo Lo bonito Lo colonial Este Y fue una época Para mi Muy muy bonita Cuando viví en Morelia La verdad Dice Este Martín Rúa Saluda Saludame A mis hijos Martín José Y Marco Siempre te vemos Saludos a ti Pedro Pues saludos a tus hijos Martín A Martincito A Josecito Y a Marquito Siempre te vemos Bueno pues les mando Un cordial saludo Eh Dice la noche Que estás en vivo Muy bien Si se ve bien Yo si te veo Dice Ángel Salvador Gómez Te ves bien Saludos desde Guadalajara Tomás Medina Saludos hasta Guerrero Hola Don Pedro Saludos desde Willy de California Donde es que vives Ahora sé que Recientemente te mudaste Si estoy en Estados Unidos En Arizona Eh Miguel Monclova Monsivay Saludos desde Querétaro Soy de Durango Saludos mi estimado José Manuel Gómez José Manuel Gómez Espinosa Frank Saludos Eh Eh Tomás Medina Jota Cervantes José Flores Vivi Villegas Eh Buenas noches Andrés Bautista Saludos Buenas noches Héctor Ramírez Acá en Morelia Así te vemos Y escuchamos bien Ah Musician Endorsement Dice Creo que los bookies Ganan algo De 230 millones De pesos Cada músico En 4 conciertos Saludos Saludos Del del sur De Ay no alcanzo a ver Hermano Pedro 230 millones De pesos Yo no sé De qué moneda Me estás hablando Pero si son mexicanos No 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 Es imposible Miren Este Digo Obviamente Son especulaciones Porque ellos Nunca van a decir Lo que ganan Es obvio Que nunca Ningún artista Va a decir Lo que gana A menos que gane Muy poquito Pero generalmente Aquellos que cobran Grandes bolsas De dinero Nunca van a decir Pero Entre pasillos Entre gente cercana Entre gente Que se entera O que está por ahí De fuentes Fidedignas O de fuentes Confiables Pues empiezan A surgir Este Cantidades Y No deja de ser Muy buena lana No deja de ser Buen dinero Y hay una Por ahí una especulación Un rumor Un disque Que le dieron A marco 100 millones De dólares Por la primera gira Creo que fueron Los primeros 10 conciertos Que hicieron Este Bueno La primera serie De conciertos Que hicieron Al parecer Supuestamente Dicen que Les dieron 100 millones De dólares A él Pero él Obviamente Pues ya Les dio Un sueldo A Pues a los Muchachos Ahora si que son Empleados De marco Y este Y a cada quien Le dio De acuerdo A sus aptitudes De acuerdo A Pues a como A él le plació Pagarle a cada uno Y es lógico Pensar Que al que más Le pagó Pues fue a Joel Porque su primo Hermano Y despuesito Pues obviamente A Roberto Y ya de ahí Para abajo Pues en orden En orden De importancia Pues Joel Roberto El Chivo Este Pedro Pepe Y José Javier Creo que A José Javier Lo tiene Ahí al último Y lo metió Al último Pues obviamente Porque es Este Su hermano Pero Pero más o menos En esa En esa En ese orden Y también Los Los supuestos De lo que gana Cada uno Pues van entre Los Diez mil dólares Por concierto Hasta los Ciento veinte mil dólares Por concierto Que Así les fue dando A cada uno Este Según Actitudes Según antigüedad Y según lo que Marco le nació Darle a cada quien Pero obviamente Joel y Roberto Son de los que Ganaron más Y si ganaron más De ciento y tantos mil dólares Por concierto Fácil Fácil De ahí creo que Creo Supuestamente Dicen que De ahí para abajo Pues ya les fue dando Diferentes cantidades A los demás Eso es lo que se especula Entre los Los pasillos Y entre la gente Que Que anda por ahí Cerca de ellos Pero Como nadie tiene El contrato en la mano Pues nadie lo puede asegurar Mucho menos yo Son especulaciones Nada más Pero que es una buena lana Es una buena lana La verdad Y a estas alturas Que no tenían trabajo Que este Andaban Este Algunos dando Las últimas Y Y Aquí fíjense Que lo que se me hace Un poco No sé No sé Ustedes que opinen Pero Que te Cierren la boca Que te engrapen la boca Y que te hagan firmar Un contrato de confidencialidad Para que no hables nada Para que no digas nada O Perder tu libertad De expresarte Bajo un contrato Este Me parece un poco No sé qué pensar No sé qué piensen ustedes No Yo creo que uno puede Tener la libertad De expresarse Y de hablar Y de decir Este Pues Lo que Lo que sucede Con tu trabajo Con tu profesión Con tu vida O sea Lo Lo que quieras comentar Eso se me hace Un poquito Como No sé qué pensar De que Pues sí Vamos a jalar Y te van a venir Y todo Pero van a firmar Aquí donde no pueden decir Absolutamente Nada del grupo Este Y pues sí De repente Cuando han hablado Pues ahí A cuenta gotas De una cierta cosita Porque no pueden hablar Gran cosa Entonces Eso sí Se me hace muy raro Porque un grupo Pues es un grupo Pero ya hay ciertas Condicionantes Que te hacen ver De que no En realidad No es un grupo Son unos empleados Que están bajo Condiciones Muy rigurosas Para poder Este Salir Al escenario Para poder cumplir Con esa Con esa gira Bueno Este Gracias por el set De micrófonos Dice Carlos Rivas Rodríguez Aprovechando Amigos Déjenme hacer un comercial Los micrófonos Este Todavía Tengo La promoción Y voy a aprovechar Ahorita Que bueno Que me acordó Este Mi amigo Aquí Para enseñarles Los micrófonos Acuérdense Que tengo Sets De micrófonos Inalámbricos Como este Que les voy a enseñar Miren Este Todavía Viene Empaquetado Lo voy a desempaquetar Este es El Receiver El receptor Este es Un Este pack De dos micrófonos Inalámbricos Vienen Los dos Micrófonos Inalámbricos Miren Que preciosos Están Este Muy profesional Están pesaditos No son No creas Tú que son Micrófonos Chafas Son buenos Micrófonos Este De muy buen Alcance Te dan por lo menos 50 metros Son UHF Ultra High Frequency Frecuencia Ultra Alta Viene con su Adaptador Y su cable De audio Para que lo conectes A la mixer Este Este sistema De micrófonos Son dos Micrófonos Con su Recibidor Con su Recibidor Con todas Las cosas Que trae Incluidas Y aparte Este La memoria La colección De música Grupera De Treinta y dos Gigabytes De música Son alrededor De casi Nueve mil Canciones Esta Llena Completamente Treinta y dos Gigabytes De música Del recuerdo Música Grupera Esta va de regalo Hagan en cuenta Que les mando El estuche Y adentro Va la memoria Ahí Como regalo Y este Set de dos Micrófonos Con todo y la Memoria 149 dólares Todavía tengo Por si quieres Conectarlo a tu Sistema de karaoke Quieres que echarte Tus rolas Este Sistema está Muy Muy profesional Y ahí está La prueba Un cliente Satisfecho Y Está Lo más reciente Que me llegó Que también Ya me han hecho Muchos pedidos Y todavía Tengo Es la Mixer Que Esta Si es También Es una Chulada Porque esta Mixer Ya trae Los micrófonos Integrados Ya no Necesitas Conectar O sea Cables Ni nada Ni que presta Y que como la conecto Ni nada No, no, no Esta Mixer Que ustedes Por ahí Les voy a Este Pueden ver En uno de los Vídeos pasados Esta es una Mixer Que trae Ya sus antenitas Integradas Como ustedes Pueden ver aquí Y es de Cuatro De cuatro canales Y puedes Conectar No necesitas Conectar los micrófonos Trae dos micrófonos Miren Están bien preciosos Los micrófonos Bien bonitos Negros Muy elegantes Pesados También Entonces Trae dos micrófonos Trae sus Dos micrófonos Ya están Sincronizados A la Mixer Ya no necesitas Conectar nada Nomás la prendes Y automáticamente Ya te sale En el volumen Aquí Ya le subes Y ya se oye El micrófono Eso es lo Lo padre De este sistema Que no tienes Ya que conectar Ni sincronizar Nada Automáticamente Ya se oye aquí Le pones Su ecualización Tiene efectos Tiene delay Para que tu voz Se oiga bonito Ecualizador Y aparte Le puedes conectar Tu piano Tu guitarra eléctrica Este Puedes conectarle Tu wipe Tu celular Tu iPhone O tu iPad Si traes música Si traes pistas Aparte Le puedes Por ejemplo La memoria Donde la dejé Donde la dejé Donde la dejé Allá se quedó Bueno La memoria Voy a sacar Una de aquí La memoria Traes aquí Tus pistas O tu colección De música Agropera La que quieras Y la memoria La puedes insertar Aquí Y ya aquí Automáticamente Con esos botoncitos Play Stop Regresar O adelantar Puedes tocar Tu música Desde el mixer Aquí trae su volumen Para las pistas Para que quieras cantar Lo único que tienes que hacer Es sacar de aquí Dos cables A tus bocinas Estos cables Conectas a tus bocinas Y vámonos a cantar Entonces Y aparte Es Bluetooth Otra ventaja más Es Bluetooth Puedes Sincronizar tu teléfono Tu iPhone O tu Android Por Bluetooth Y sin conectar cables Le mandas la música Desde tu teléfono Al mixer Y desde el volumen Del Bluetooth Tú le subes el volumen Para que se oiga Tu música De tu celular O sea Así de adelantada Está la tecnología Ya Y este Este mixer Con los dos micrófonos Integrados Y también la memoria La colección De música Grupera Este está en 199 dólares 199 Es una ganga Porque nada más Esta se va por 70 dólares Imagínate Todo lo que te estás Ahorrando La colección De música Grupera Incluida De regalo 199 dólares Y este Y están volando Así es de que Si quieres Ya Irte al próximo nivel Entonces es esta La que te interesa Así es de que Todavía está la especial Hicimos la especial De Labor Day Pero todavía Este Tengo Este equipos Por si te interesan Bueno pues es una manera De que ustedes Reciben algo de calidad Y pues también Yo me ayudo un poquito Para seguir Este Ayudándonos aquí En nuestra Pues en nuestra labor De hacer música Y de Llevarles contenido A ustedes Déjenme Si les interesa Háblenme Mándenme Un mensaje Aquí les voy a enseñar Mi número Para que lo apunten O para que Al ratito que veas El video Ya lo regresas Y puedes ver Mi teléfono ¿Dónde está mi número? ¿Dónde está mi número? Aquí está Este es mi número Para que me llamen 928 248 6075 928 248 6075 O mándenme Un mensaje Mándenme Un whatsapp Y este O al ratito Regresas el video Para que veas El número Y este Y con toda confianza Aquí me Encuentras Para darte más Información Si no En todos mis videos Vas a ver mi número En todos los videos Aparece Entonces Pues déjenme Seguirlos Leyendo Saludos Desde San Diego Dice Jesús González Saludos Desde Morelia Dice Movie Dom Pepe Cortés Un poco tarde ¿No? Pero que bueno Que te conectaste Pepe Dice J Cervantes Saludos Desde Fresno California Arriba Los grupos Del sur Miramar Llorando Me alejé Romy Ramírez Acapulco Tropical Bertín Y Lalo Chicoche Algunos otros Dice Miguel Rodríguez Señor Pedro Iñigue Soy fan De las Novelas Turcas Indias Neerlandesas Iraníes Y chinas Y españolas Y francesas Y británicas Y chilenas Y eso Y eso Que O que Miguel Rodríguez A ver Platícamela Completa Dice Salvador Gómez Pedro ¿Qué opinión Tienes de Juan Torres Y su Órgano Melódico Saludos Saludos Desde Guadalajara Juan Torres Un pionero Un revolucionario Aunque no fue el primero Pero si fue el más famoso Creo que Juan Torres Vivió una época La época Dorada A él le tocó La época Dorada De la música Romántica De 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 los tiempos Bonitos De la música Juan Torres Le tocó Vivirlo Mejor Desafortunadamente No se fue Muy joven Parece ser Que problemas De alcoholismo Pero Muy talentoso Muy Revolucionario Muy Innovador Este Con el X66 Un órgano Que parecía Una nave Espacial Y sonaba Como Hermoso El X66 Entonces Yo admiro Mucho Me gusta Mucho De repente Pongo a Juan Torres En mi carro Cuando voy manejando Excelente Músico Me gusta Mucho Su música Me gustaría Algún día Hacerle un homenaje Y grabar Algunas de las Canciones Que él grabó Excelente Juan Torres Creo que es Guanajuatense Si no me equivoco Chapo Junior Saludos Pedro Ramón 57 Saludos Desde San Luis Río Colorado Miguel Rodríguez Soy fan De las Novelas Si ya me Dijiste Que eres Fan De las Novelas De mi Parte Dice Cervantes Los Temerarios No son De mi Gusto Bueno Pues dicen Que en gusto Se rompen Géneros ¿Verdad? Dinos Quien te Gusta Alex García Eran Eran 30 minutos Hablando De los 30 minutos Que compraba Adolfo En la radio Dice Comenzaba Así Han llegado Los 30 minutos Más románticos De la radio En México Los Incontenibles Temerarios Para que veas O sea Esa era la Inteligencia De Adolfo Muy astuto Para su tiempo Pedro ¿Qué opinión Tiene de la Música Pegasera? Es Muy Muy buena Muy pegajosa La música Pegasera A mi me gusta Mucho Creo que fue Muy regional Hay ciertos Sectores En donde Tuvo más Éxito En el Pacífico No tanto En Guadalajara No tanto Creo que Todo lo que es Este El Pacífico Yendo hacia El sur En Michoacán No creo que haya tenido Mucho éxito Pero todo lo que era El norte Este Monterrey Este Aquellas áreas Aquellas áreas Como Chihuahua Tamaulipas Texas Creo que fue una música Que gustó Y pegó mucho A mi me gusta Realmente Y se me hace Complicada La música Pegasera Para tocar Este Las melodías En el teclado De la música De Pegaso Era No era nada fácil La verdad es que Mis respetos Para esos músicos Saludos Saludos desde Chile Musician Endorsement Puede analizar A Fabián Pérez El guitarrista De Marco Antonio Solís Es bueno Es bueno Fabián Desde que vi Este Su trabajo Con Marco Son músicos Son músicos Muy seguros De lo que hacen Este Muy Muy Este Tocan lo que Tienen que tocar Este Pues dar una opinión Más allá de eso Nunca lo hemos visto Tocar otra cosa Por decir que saliera Este Fabián Pérez A tocar Una canción El solo Algo de Rock De Jazz Algo de No sé R&B Algo Para ver sus Actitudes Ya como músico No como integrante De Marco Antonio Solís Entonces pues ya Puede uno dar Una opinión Más completa Pero por lo que Se ve Lo que toca con Marco Pues lo toca muy bien Y cumple con lo que Se tiene que cumplir Este Pero más allá Pues yo no podría Dar otra opinión De él Pero si está ahí Es por una razón Y es que debe de ser bueno Juan Nieves Saludos desde Aguascalientes Maestro Saludos Calandrelli Si mal no recuerdo Era en el centro de Guadalajara Mi papá es trailero Y ahí nos llevó a comer Creo que eran de birria Los tacos No, no eran de birria Ahí en la guadalupana No son de birria Son de lengua De cabeza De carnaza Y de sesos Creo que ya últimamente Le han metido Creo que de tripa Creo Dice Carlos Rivas Yo fui a esos tacos Donde el tap Tepache Bien heladito Riquísimo Los tacos de cabeza Y lengua Tepache Original de Tinta Blanca Saluden a Ángel Stevenson Un buen músico E integrante De ese grupo Que yo admiro tanto Tinta Blanca Este Con esa Esa voz Que tenía Tinta Blanca Que barrio Estaban muy adelantados Para su tiempo Pues miren Aquí nos acompaña Ángel Este Gusto saludarte Dice Cervantes Pero cuál es Su grupo norteño Favorito Mi grupo norteño Favorito Tengo dos Uno es Ramón Ayala Y el otro Es Intocable Son mis dos Grupos favoritos Y Tengo también Un grupo favorito De música A mí me encanta La música Tejana El Tex-Mex Y Little Joe No puede faltar En mi colección Si hay otros grupos Este Creo que Latin Breed Y otros tantos El grupo más Pero mi preferido Que yo tenía discos Y créanme Que cuando yo Tomaba Era un Terror Porque Era puro Escuchar a Little Joe Y a Ramón Ayala Little Joe Y Ramón Ayala Todo el día Y toda la noche Ya cuando me ponía Romanticón Melancólico Pues ya había José José Que eran mis tres De rigor En mis tiempos De parranda Liru Joe Ramón Ayala Y José José Este Juan Nieves Arriba los muecas Saludos desde Aguascalientes Saludos Juan ¿Qué tal Pedro? Dice Enrique Vi una entrevista Con Charlie Abrego Y el Chivo Comentó que habían ganado Para no preocuparse Por el dinero Lo que resta De su vida Siempre y cuando No despilfarraran El dinero Pues este No lo dudo Por supuesto Que sí Porque se ganó Mucho dinero En esta temporada De los bookies José Arceo Ángel Stevenson Uno de los mejores Cantantes Gruperos Ángel Cervantes Hola amigo Pedro Yo te pregunto ¿Qué teclado Yamaha Para aprender Y que tenga Caja de ritmos Que no sea muy caro Este Pues Los Los PSR Tienen mucho rango De precios Desde económicos Hasta los más caritos Que te cuestan Alrededor de Dos mil Trescientos dólares Bueno no El El SX900 Pero ya el Genos Creo que anda arriba De tres mil Quinientos dólares Pero ya es una Es un Es un jet El Genos Que a mí me encantaría Tener un Genos Y espero tenerlo Más Delante Primero Dios Es que quiero tocar Yo solo Muchachos Ayúdenme Denme ideas Quiero tocar yo solo Quiero tener mis teclados Y tocar cumbias Y cantar baladas Y tocar instrumentales Pero fíjense Que me da miedo Les confieso algo Me da miedo Yo siempre he tocado Con grupo Y siempre me he apoyado Con mis compañeros Músicos Y me siento respaldado Cuando estoy en el escenario Con mis amigos Con mis compañeros Por ejemplo Ya lo último Que hice con los románticos Yo me sentía bien Seguro con el grupo Pero tocar yo solo Amigos A veces me da pavor Pensar estar yo solo Tocando con mis teclados Y sobre todo Cantando Porque yo me considero Un pésimo cantante Me considero Muy malo para cantar Entonces A lo mejor Me empiezan a aventar De jitomatazos ¿No? Cuando Si empiezo a tocar solo No sé Este Los Porque Porque si quiero tocar Si quiero tocar Pero no quiero tocar Con grupo Y a mí solo Me da Me da miedito Entonces Este Ojalá que me den ánimos Porque si no Me voy a quedar Con las ganas Este Pero si El PSR Búscate El PSR Hay baratos Hay de 400 500 dólares Dice Luis Felipe Garfield Tacos de seso De cabeza Se escucha muy feo Pues hay de seso Si hay de cabeza Y hay hasta de ojo Los tacos de ojo Son una delicia Mis amigos Yo no sé si alguien Ha comido tacos de ojo Pero el taco de ojo Es riquísimo No se diga los de ubre Riquísimo Los tacos de ubre No, no, no Te digo que los mexicanos Estamos pesados Para la comedera Carlos Gómez ¿Alguna experiencia Con los tigres del norte? Saludos maestro Si tengo una experiencia Con los tigres del norte Y una muy bonita experiencia Se los digo con mucho No sé si llamarle orgullo Porque a veces No es bueno decir Que uno siente orgullo Pero con la satisfacción Que si les puedo decir Que los tigres del norte Me hablaron Para que les produjera un disco Fue en el 2003 Entre el 2003 y el 2004 Va a ser este Alrededor de 20 años Cuando yo estaba muy fuerte Con Pilar Montenegro Con quítame ese hombre Con Jenny Rivera Con se las voy a dar a otro Con Alberto y Roberto Con tu forma de ser Te había yo ya pegado Varios éxitos Entonces el señor Santizo Presidente de Fonovisa Me llamó para decirme Que había posibilidad De que yo produjera A los tigres del norte En un homenaje Que le querían hacer A la Virgen de Guadalupe Y tuvimos una cita En Los Ángeles Hernán, Jorge y yo Nos juntamos en un restaurante Perdón, en el lobby De un hotel Este, tuvimos una reunión Junto con Santizo Estaba ahí Y hablamos del proyecto De hecho Me dieron La carpeta Con todas las canciones Que eran puras composiciones Originales Dedicadas a la Guadalupana Eran 12 canciones Y para mí fue De verdad Un honor Que me hayan Que hayan pensado en mí Para que yo les Produjera el disco Desafortunadamente amigos No produje el disco Porque Yo me asesoré Con un abogado El abogado de Pilar Montenegro Que también era El abogado de Cristina Aguilera La cantante Americana Peter López Que falleció Creo que se suicidó Pero Yo lo conocí Cuando yo andaba Con Pilar Montenegro Y él me dijo Cuando vayas a producir algo Cuando necesites Yo te ayudo Yo te asesoro Entonces Me comentó Pilar Habla con Peter López Para que él te asesore En la producción Con los Tigres del Norte Porque ahí hay mucha lana Para que te asesoren Lo que tienes que cobrar Entonces Hablé con Peter López Y él me dijo Yo te puedo representar En el trato De la producción En el contrato Para que te aseguren A ti Regalías De por vida Como productor Porque Creo que los planes De ellos Eran pagarme Entre 20 o 30 mil dólares Y ya Que con eso Yo me conformara Y ya ellos Ganar Para siempre Con esa producción Todas las regalías De producción Entonces Cuando Peter Habló con ellos El abogado Y les dijo Las condiciones De un contrato Con regalías De por vida Y el porcentaje Es las regalías Ellos Se negaron A darme Este Regalías Como productor O sea Ellos querían Pagarme una lana Y olvídate Ya no tienes derechos En la grabación Yo hubiera podido Aceptar La producción Así Yo hubiera podido Decir Bueno pues Danme Los 30 mil dólares Y ya Hago la producción Y ya que les vaya bien La verdad Es que Como yo estaba Ganando muy buen dinero No me movió El dinero No me movió El dinero Que ellos Me pudieran pagar Yo en ese punto Ya lo que Yo Mi aspiración Era Tener un contrato De regalías Para siempre Porque eso Me iba a mi Generar a la larga Mucho más dinero Y por eso No se hizo La producción Pero eso No significa Que hayamos salido mal Nunca salimos Este O sea Raspada La amistad O que se haya fracturado La relación Para nada Para nada Yo les agradezco mucho Que Que me hayan Que hayan pensado en mi Y al final No hicieron el disco No lo hicieron No lo sacaron No lo produjeron Ni se quedó Ahí como un plan Pero este Yo siempre voy a vivir Agradecido con los Tigres del Norte Porque soy un privilegiado De que ellos Hayan pensado en mi Para esa producción Y de ahí en más Pues hemos alternado Muchas veces Cuando anduve con los humildes Alternamos mucho con ellos Cuando Este Anduve con los Freddys Llegamos a alternar Algunas veces Pero creo que Mi experiencia más cercana Fue en el 2003 O 2004 Cuando el plan De la producción Esta Dice Saludos de Ángel El hermano Lupe Saludos José Ángel Buenas noches Warzone Ramón Rodríguez Según el Chivo dijo Nunca más se preocuparán Por el dinero Ojalá y lo cuiden Y ojalá y ya no se preocupen Nunca por el dinero Dice Jaime Mora Saludos Gracias por hablar De los grupos Contigo me entero De muchos grupos Gracias Saludos de New York Alejandro Juárez Cuando me refiero A 230 millones De pesos Chilenos Chilenos Eso ganan los Bukis Cada músico En cuatro conciertos Este Muy bien Bueno pues esa No me la sabía No sé ni cuánto Es ese dinero Bien Bendiciones Warzone José de Santiago Saludos a Los Ángeles California Luis Felipe Garfield ¿Cuánto? Carlos Rivas Por cierto ¿Mandas a Monterrey México? Sí, sí mando Ah Si es por la pregunta Del mixer Los dos micrófonos Con el receptor 149 dólares Y la mixer Con los dos micrófonos Inalámbricos Integrados 199 dólares La memoria De la colección Grupera Va de regalo Acuérdense Dice Carlos Rivas Carlos Háblame Yo siempre mando Lo que me encargan Amigo Siempre encargo Yo mando siempre Aquí estoy O sea Si hubo un error En el envío A veces Me han dado direcciones Equivocadas Y no llegan Pero háblame Mándame un WhatsApp ¿Sí me entiendes? O sea No asegures Que no te la envié Porque esto No está bien Que lo hagas No me la enviaste O sea Primero háblame Y aclaremos eso Para que no haya Este tipo de cosas ¿No? Porque ahí Ya me estás poniendo Como que no cumplo Lo que Los datos que hago Y yo cumplo Con los datos que Entonces ponte Trucha con eso Estoy interesado En la Mixer Corazón Grupero Sí Ahí está mi número Llámame por favor 928-248-6075 928-248-6075 Y con todo gusto Y con todo gusto Hablemos Se llama Pedro Íñiguez Ah pues muchas gracias Veracruz Dice Ah de la Leslie Fuimos por ella A Querétaro Uuuu Ya llovió Maestro efectivamente Juan Torres Es de León Guanajuato De la Colonia San Juan de Dios Zona Centro Ah pues mira J Cervantes Don Pedro ¿Qué opinión tiene Del organista De Los Varón De Apodaca? Muy bueno Muy sabroso Toca Mucho feeling A mí me gusta mucho La música De Los Varón De Apodaca Y por esa calle Vive La que a mí Me abandonó Una voz muy original También Tin 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 Todos esos sonidos Que hacen muy Muy padres Me gusta mucho Elmer López, Juan Torres nació en Ocampo, Guanajuato y murió el 2 de julio en Querétaro ahí está, mira, hoy hace ya 20 años que murió, 21 años Alberto Tapia ¿Conociste a Rubén Baeza de los socios? ¿Algún día alternaron los freyes con los socios del ritmo? Sí, alternamos más de una vez Eduardo Calandrelli, Little Joe supo mezclar la música tejana con el jazz así es Saludos Don Pedro desde Rancho Tomelopitos municipio de Irapuato, Guanajuato Saludos María Soledad Humberto Santos No me considero un batista virtuoso Ah, quisiste decir bajista Pero el chivo y el bajista de Bob Marley fueron mi inspiración Pedro, gracias por los videos Muy bien amigo, excelente Arriba el Salvador Arriba el Salvador Jesucristo Rubén Ramírez No, también el Salvador La República del Salvador Mis favoritos tenganos son los dos Gilberto, Santiago Jiménez, Flaco Jiménez Rubén Naranjo Mingo Saldívar, El Surdo de Oro Michael Salgado, Juan Villarreal Si quieren escuchar al acordeonista más perro que hay para el acordeón tejano Fíjense bien lo que les voy a decir Yo sé que muchos que Juan Villarreal Y que no, 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 no Escuchen Busquen a este Ay, se apellida Hernández Ay, fíjate ya se me fue el nombre Oscar Hernández Oscar Hernández Busquen a Oscar Hernández Música tejana Se van a caer de espaldas cuando lo vean tocar el acordeón Porque él sí toca jazz Toca armonía compleja En lo tejano Se avienta unas polcas No manches Eso sí es un agasajo Escuchar a Oscar Hernández Tex-Mex Este Jesús Rivas Hasta Cancún Saludos Sergio González Saludos desde Guadalajara Conociste al grupo Omni Banda Sí, cómo no A la versátil A la vuelta de yo el Jackson A la vuelta de mi casa Este Elmer El mejor cantante y toques Es mejor que cantes y toques tú mismo Porque resulta que si contratas un vocalista Y se te enoja Te toca empezar de nuevo con otro Sí, es cierto Más bien voy a tener que practicar Para que se me Ya no me den Es que yo canto y se me salen los gallos Tengo como Como este Rinitis Algo tengo en los oídos y en la garganta Que al cantar se me quebra la voz Carlos Rivas Yo sí he comido tacos de sesos Y de ojo Y muy cierto Son una delicia Ay, con la salsita verde Cállate los ojos Corazón Grupero Brother Hazte un video de grupos Que se adelantaron a su época Mi opinión es Forajido El Mexicano Y Abra Cadabra Sí Este Forajido Eran unos que salían así como con ropa de De vaqueros Allá del oeste ¿No? Del viejo oeste El Mexicano Mi banda del Mexicano Te refieres Y Abra Cadabra Sí Fueron muy buenos Mi banda del Mexicano Este Yo los conocí Cuando era Grupo El Mexicano No era ni banda Cuando andaba Cuando tocaban de planta en Mazatlán Ahí los conocí yo en el 80 creo En el 79 No En 1980 80 81 Los conocí Todavía era Grupo El Mexicano En Mazatlán Sí Muy adelantados Abra Cadabra Excelente grupo Muy fino Abra Cadabra Este Adolfo ¿Podrías armar un dueto? También También es una buena idea Solos Pedro Gracias por el contenido Siempre es un placer verlo He pasado un momento muy difícil En mi vida últimamente Y sus videos han sido un reyo de luz En tanta oscuridad Usted y Zagar Gracias Roger Pues gracias a ti por Por este Por Por conectarte Mira si de algo podemos servir Y podemos ser de bendición Para mí Es muy gratificante saber Que alguien pueda recibir alivio Por medio de una palabra Por medio de un No sé Un mensaje Para mí es una bendición saber lo que tú me dices Dice Muchos critican a Hernán y Jorge de los Tigres Por su mala afinación últimamente Pero Jorge C Está escuchando mejor en sus videos en vivo ¿Serán clases de voz? Playback O mejor monitoreo Yo creo que todos tenemos malos días Todos tenemos malos momentos Todos Me parece muy cruel Que Y es que fíjense muchachos Que No sé si ustedes Estén de acuerdo conmigo Pero nosotros A veces somos tan desgraciados Somos tan mala leche Somos tan Tan Feos Feos Fíjate un grupo que nos ha dado Tantas alegrías Por tantos años Que nos han regalado Sus mejores momentos De su juventud Y que nos han regalado Toda su vida Que han hecho lana Si se han hecho lana Pero han sacrificado Sus propias familias Para llevarte alegría A tu pueblo A tu ciudad Al lugar donde tú estás A veces hasta Estados Unidos Donde tú estás lejos De tu familia Y va Y te llevan un pedacito De México A ese baile A ese concierto Y tú hasta lloras Con sus canciones Y te han dejado momentos Inolvidables en tu vida Y de repente Salió un video Donde por alguna razón Se desafinaron O se descuadraron O se oyó mal el sonido Y te burlas de ellos Los señalas Te ríes Les dices que ya están jodidos Que no sirven para nada Y repartes ese video Y lo compartes Y te burlas Y los humillas Y los haces ver Como una basura Díganme si no somos Unos desgraciados O sea Como a la misma gente Que nos ha regalado Su tiempo Su juventud Nos han regalado Su talento Y nos han dado Tanta alegría Nosotros mismos Por un error Los mandamos A la tumba Díganme Si no somos Unos desgraciados Neta que eso Me da mucha lástima Mucha tristeza Más bien De mi pueblo mexicano Que somos Muy mal agradecidos Somos mala leche Somos mala leche Y eso no está bien Eso no está bien O sea Misma veo Veo a Beatriz Adriana Ahora Una mujer que Toda su vida Se entregó en el escenario Y cantó sus canciones Y nos dio tanta alegría En sus canciones Con sus movidas De sus ojos Y su hora pues Y todo Órale Y la gente echándole porras Y apoyan Ahora veo Los comentarios Que le hacen a la señora En su Facebook Que Que Comentarios bien gachos O sea De gente tan horrible Mano Este Criticándola por Cualquier cosa De su físico ¿Por qué somos así? Hombre ¿Por qué somos así? Muchachos ¿Por qué somos tan desgraciados? Yo no veo A los americanos Burlándose de Paul McCartney Porque ya está grande Y Y ya no alcanza las canciones O sea Tenemos una mentalidad Bien jodida nosotros La neta Perdónenme amigos No quiero ofender a nadie Pero Ustedes saben que yo soy Bien frontal Para decir las cosas Tenemos una mente Bien jodida Estamos todavía Muy Muy cavernícolas Este Cervantes Los tigres siempre fueron desafinados No Jorge Yo difiero de ti No fueron desafinados Nunca fueron desafinados Nunca Yo los vi en vivo Ni en sus grabaciones Yo solamente he visto Un video Que los mismos mexicanos Hicieron viral Donde cantan Muy desafinados Y yo Inclusive hasta dudé Que fueran ellos Que les habían hecho Algún doblaje Para verlos Que se vieran mal Porque se hizo ya bastante mal Pero no No han sido desafinados Muy talentosos Y yo creo que está mal Tu canal Miguel Salvador Gómez Hablando Tech Next ¿Te gustaba la música De Freddy Martínez? Sí Sí me gustaba también Nombre los tacos de ojo Viendo las chicas hermosas Ja 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 Ánimo Pedro Inténtalo eso De tocar y cantar solo Yo por ejemplo Lo mío es karaoke Con miles de pistas En eventos Una ocasión Coincidimos en un lugar No sé si recuerdas Con Murillo Este No me acuerdo Carlos En mi humilde opinión Dice Musician Endorsement Creo que tiene una linda voz Creo que en los románticos De México Hacía segunda En los coros Y ensamblaba muy bien Preciso las entradas De frase Y en los finales también Muchas gracias amigo Saludos desde Houston Dice Guillermo Saludos al grupo Indio Súper buenísimos Y muy bueno grupo Indio Indio es punto y aparte Dice Cervantes Jaime Gama Saludos desde Balding Park Saludos amigos Se olvidaba preguntar Sobre la salud De Ildefon Solara Del grupo Indio Ilde ya va a empezar A hacer su quimioterapia En las próximas semanas Este Le han diagnosticado cáncer Pero está muy temprano Todavía para atacarlo Así es de que hay buenas Probabilidades Hay mucha esperanza De que salga bien Primero Dios Y hay que mandarle Buena vibra Hay que mandarle Nuestras oraciones Al buen Ilde Este Porque Es un buen amigo Es un buen hombre Este Y un excelente cantante La verdad Calandrelli Definitivamente Si yo llego a encontrar Un órgano Yamaha Será el 10 rojo Excelente Este León Los tigres Nunca han tocado afinados Muy bien Adolfo Zarza Me interesa la misa Con los dos micrófonos Y de regalo Lo es B El detalle es que Para enviar a Michoacán Si Si te envió para Michoacán Estoy enviando a México A todas partes de México Es verdad Oscar Hernández Es un crack para el acordeón Si la verdad Si Grupero romántico Los tigres del norte No son gruperos Ellos son norteño Tienes toda la razón Mi pieza favorita Mi pieza favorita de Oscar Hernández Es 8 cuentos Para Katy Desde Torreón Coahuila Pero mi banda El mexicano Sin la caja De ritmos No son nada Y Germán Román Igualmente Si 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 andan peleando Germán Pues no sabe a cuál ir Porque ya sale en un baile uno Y luego ya sale el otro Que yo soy el día de veras Y no que aquel es un farsante Y no que una demanda Eso no se vale Hombre Miren muchachos No nos vamos a llevar Ni las botas picudas No se van a llevar Ni el uniforme Hombre No se peleen Que bonito es vivir en paz Y que la gente vea unidad Hombre El dinero El dinero aquí se queda Hombre A mí me da tanta tristeza Ver esas broncas Por Dinero Decía Este Jacqueline Onassis Hija de un magnate Millonario De todo el mundo Decía Jackie Onassis Este Ella lo dijo Soy tan pobre Que lo único que tengo Es dinero Fíjense nada más Ella misma lo dijo Con su propia boca Me siento tan pobre Soy tan pobre Que lo único que tengo Es dinero Y es por lo que la gente Se pelea Por dinero Hombre René Losa Buenas noches Miguel Rodríguez Los buquis Y los temerarios Iban a alternar juntos No pudieron por lluvia Será cierto No No creo que sea cierto Marco no quiere alternar Con nadie Marco Antonio no quiere alternar Con nadie No quiere darle Ni un 5 A nadie No quiere que nadie Gane fama Con ellos O sea Ellos no quieren un grupo Que se haga famoso En sus conciertos No quieren apoyar a nadie No le quieren pagar a nadie Nomás él quiere Él con su grupo Y todo para el vencedor Este Y eso de los temerarios Pues que se retiran Si Si se retiran Este Pero esa artimaña Sea cierta o no Sea cierta Pues les está dando Más contratos Y están saliéndole Más tocadas Y ya están subiendo Lo que cobran Entonces Si es una artimaña Pues les Les resultó muy buena Eh Dice Héctor Anímate a tocar tú solo De satisfacción te va a llevar Bueno Pues vamos a ver Si me animo Saludos Desde Jesús María Aguascalientes Maestro De la música grupera Tomás Adame Mucho gusto Tomás Gusto saludarte Mi preferida De Little Joe Las nubes Si también de las mías Quiero la mixer Puedes enviar Arizona Vivo en Queen Crack Si te puedo enviar Arizona Llámame Yo vivo también Aquí en Arizona Mi número es 928 Les voy a dejar Mi número Unos 20 segundos 928 248 6075 928 248 6075 La puedo enviar A cualquier parte De Estados Unidos O de México No hay problema Este es mi número Llámenme Y yo te atiendo Para Para ponernos de acuerdo El León Mi respeto es a usted Pedro Usted si es realmente Un artista Muchas gracias Aprecio mucho Su comentario León Muchas gracias Este Amigos Como dice mi amigo Adolfo Si pueden darle like Al video Denle like Háganme Háganme el paro No sean gachitos Dale like Alguien dígame Cuántos likes tenemos Porque yo no alcanzo Ver aquí Pero somos Ahorita somos 136 No me querían mal 136 likes Ahí les encargo Por favor Para mí es bien importante Tu like Dale like Te doy 10 segundos Para que le des like Hay un youtuber Que dice Denle like Maldita sea Bueno pero yo no hablo así Pero denle like Por favor Se los pido De todo corazón Este Y suscríbanse Si no se han suscrito Al canal Ponle like Ponle like Ponle like Dice Miguel Aguilar Solo nos llevamos Un puño de tierra Mis canciones de temas Eran Todo para mí Dicen que la distancia He intentado tanto Y quise olvidarme de ti Pedro No tengas miedo Tú eres grande en los teclados Y lo harás muy bien Te voy a mandar un video De un grupo De mi tierra Michoacán Que se llama Doble B Muy bonito Tocan Y yo pienso Que te va a ir bien Órale ángel Mándamelo para verlos Antonio Aguilar Saludos Pedro Desde Ensenaba California Usted siempre hablando Con la verdad Gracias Antonio Gusto saludarte Saludos desde Soledad Dice Isis Favorites Elmer López Dice Feliz noche a todos Gracias por estar En esta ventana God bless you Pedrito God bless you Elmer Pues amigos Este Denle su like Dice En mi opinión La música grupera Son los Buki Los Temerarios Bronco Los Freddy's Etcétera Y la regional mexicana Son las bandas Y corridos tumbados Y esas corrientes Musicales Si Este Retomando el tema De los sueldos Este Nos faltó hablar De los sueldos De los temerarios Miren Este A esos músicos De los temerarios Como los músicos Que trae Adolfo Como el baterista El bajista El otro tecladista Que trae ahí Este Apoyando Esos músicos Ganan Ganan bien Fíjense que Yo considero Que nadie me lo ha dicho Pero Yo considero Que a ese tipo De músicos Les pagan Un promedio Un promedio De 500 dólares Por show Eso es Lo que Más o menos Esos son los mejores Pagados Yo creo que los músicos De los temerarios Son los mejores pagados De todos los músicos Gruperos Y el Buki También Es un promedio De lo que les da Según he sabido Yo por amigos De De sus músicos Más o menos Les da un promedio De que entre 500 Y 700 dólares Por show Al que más le paga Que no está nada mal Pero tampoco es una fortuna O sea No te haces rico Tocando con el Buki No te haces rico Ganas bien Y si ahorras tu dinero Puedes tener una casita decente Y puedes Este Digo Vivir holgadamente Pero No te haces rico Ya no es fácil amigos En esta vida Hay que hacer las cosas Por uno mismo Este Yo te invito En lugar de que quieras Formar parte De algún famoso Haz lo tuyo A eso si Yo te invito A que te arriesgues Haz lo tuyo Proyecta tu talento Haz tu material Súbelo a las plataformas Por poquito que ganes Pero va a ser tuyo Y va a ser para ti Y no vas a tener Que nadie Que te de un sueldo Y que te maltraten Y que te traten Como empleado Si me entiendes Eso vale mucho Eso vale mucho Que Que te traten Que Que recibas un trato decente Y que nadie te trate Con Con las Con los zapatos En el cuello Porque Hay muchos Que tratan a sus músicos Con mucho desprecio Y con mucho desdén Por unos cuantos pesos No se vale Y hoy con la tecnología Tu puedes hacer tu propuesta Grabar tus canciones Subirlas a las plataformas Hacer tu canal de YouTube Tratar De hacer una comunidad Y hacer tus cosas Y verás que Puedes salir adelante Porque si se puede Pero nada más El que quiere El que quiere puede Agustín Hernández Saludos Ya le di mi like Ya le di mi like Pues muchas gracias amigos Ya tenemos Este Pues casi una hora Platicando Les agradezco mucho Acompañarme Me dio mucho gusto Voy a estar La pasamos rico Saliendo de trabajar Juntarnos a esta hora Y poder platicar Y convivir juntos Y si tienen preguntas Pues prepárenlas Y nos conectamos Este Mañana Nos conectamos en la tarde Y seguimos cotorreando Que les parece Cabo ya si llegas Y descansas Y nos conectamos Un rato para cotorrearla Pues como siempre Les dejo un abrazo Este Que viva la música Que viva la buena música Les recuerdo Otro plan Díganme ustedes Si es una buena idea Se me ocurrió una locura No sé si sea buena idea Pero estaba pensando Hacer una Estación de radio De música Del recuerdo Y este Y hacer una aplicación Para el Android Y para el iPhone Para estar Transmitiendo música Del recuerdo Las 24 horas del día Así donde tú estés Este Y obviamente Pues estar yo Como DJ Este Cotorreando Saludando Mandando saludos Y poniendo la canción Que te guste Este Y estar transmitiendo así Este Todos los días Se me ocurrió Hoy en la mañana Que me desperté Estaba así Medio cabilando Medio dormido Medio despierto Y dije Una estación de radio Donde pueda tocar Todas las canciones Del recuerdo Gruperas Y convivir con toda la gente Que estamos en el YouTube Y que bajen la aplicación En un celular Y que abran esa aplicación Y que están Yendo y conectándonos Y mandando saludos Y mandarles saludos Creo que estaría padre No hacer una estación De esas Díganme si les parece bien Para Pues para armarme de valor Y hacer todos los preparativos Para Contratar el servicio De una radio Por internet Y sugiéranme nombres Díganme que nombre Le ponemos a la estación Este Acuérdense De música Grupera Del recuerdo Bueno Los dejo con mi locura Este Y Nos conectamos mañana Primero Dios Les dejo un abrazo muy fuerte Que Dios los bendiga Ya saben Y hay que echarle muchas ganas A la vida Que descansen Que tengan una buena noche Y mañana que sea un día Lleno de bendiciones Nos vemos el día de mañana Déjenme desconecto de aquí Y bendiciones Para todos